Bici al hombro Bueno, nada, bici al hombro y estoy subiendo a campo otra vez. A ver, me hace ilusión subir este pico. No veo ningún camino que suba por ahí. Desde la ventana de mi casa se ven dos cumbres. Una así, luego como una bajada y otra cumbre. Y estoy en la segunda. La primera es las antenas y esta es la segunda. Y nunca había subido aquí. Vamos a ver si voy a subir la bici. Aquí hay como un sendero, pero no sé si es la lluvia que ha caído hacia abajo y abierto el sendero o la misma lluvia. Hay como un sendero por aquí, pero no sé si es sendero o sendero. O la lluvia o... A ver si está húmedo el suelo, eh. Por cierto, hoy estreno móvil nuevo. Y estreno móvil nuevo porque el otro se me escoñó. No me iba el olor táctil. Desastre. Este es mucho mejor que el otro. Pero vamos, que no es un móvil de 200, ni de 300, ni de 600 euros, eh. Que madre mía, si hasta el más sencillo tú, caray, lo caro es que están los móviles de los cojones. Que vistas aquí. No sé si subir ahí arriba. A ver si hay suerte. Voy a llevar la bici hasta aquí. Hostia. A mi me gustaría subir ahí arriba del todo. Lo malo es que está todo lleno de matorrones de estos de... De estos de Tosho. Se llama... Tosho se llama aquí en gallego. T-O-X-O. Tosho se pronuncia. Y esto pincha o hay que me lo voy a ver. Ya queda poco para llegar arriba del todo. Mira la ría de Pontevedra. Y al fondo el Atlántico, las Islas Cies. Hay un poco de neblina. Pero bueno, algo se ve. Si tuviera un dron... Pero sabéis que pasa que los dron, aparte de súper caros... Es que no sé, se suelen escoñar. Y si te gastas 800 euros en un dron para que se escoñe... Hay una especie de sendero. Voy a dejar la bici aquí otra vez y voy a investigar. Por no tener que dar la vuelta si está cerrado ahí. Me encanta explorar. Piedras resbaladizas también por aquí. Yo creo que sí que podría subir. O debe ser por aquí. Aquí hay más pinchos que vamos. Ideal para llevar ropa de licra, tú. Todavía quedan sitios... Que bueno... Habrá subido gente, pero que no es un sitio de esos que sube continuamente gente como las antenas de la fracha o... O los miradores, por supuesto, mirad. Tengo que ir por aquí abajo. Joder. Pues eso, espero que nadie toque la bici. Ya, como algunos me habéis preguntado, no es un sitio con delincuencia y tal. Pero... Sí que... Mucha gente que... No sé por qué... Es aficionada a tocar... Y... Hacer pequeños robos de cosas. Esto se te lía en las piernas y tiene pinchos. Quiero ir a esa roca. Y ahí... Aquí parece... Se puede pasar. Pero... ¡Oh! 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 Qué vistas. Pues ya sé dónde subir siempre. No me complico la vida donde va toda la gente. Dónde va toda la gente. Me subo aquí y ya está. Aquí habría... Habría aquí un castro o algo. Mirad cuánta piedrecilla por aquí. Aquí. Mira chavales que ya llegó. Hostia, que me pinta esto de muralla, tío. Ahorita digo yo que no habría algún castro o algo. La segunda cumbre que veo desde mi casa, conquistada. ¡Buah! 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 Y vamos... Sabía que aquí arriba, en lo más alto, abrió otra cazoleta. Con su canal de evasión, que es del líquido para abajo. Para los ofrendas, delante del mar. Ahí atrás están haciendo una autovía, destrozando el monte para hacer una autovía que realmente es innecesaria. Hay muchos pontevedades. Pero bueno, ahí están gastando los cuartos y expropiando terrenos y mirad esas casas. Y al lado les va a pasar... Estaban en el medio del bosque esas casas. Y ahora les va a pasar una autovía con ruidosos coches por al lado. Y algunos casi llegamos enfrente de su propia casa. Y están en el medio del bosque esas casas. Bueno. Hay gente que se va a tirar en bici. Pero... Hostia, amigo, baja. Este no veo bien la pantalla. No sé si apunto bien. Ahí van. Lo hace fácil, ¿no? Pero... Hay más complicadas, hay tramos menos complicados, más fáciles, menos fáciles. A mí me resultaría muy estresante, más que divertido hacer eso. Bueno, el de atrás va un poco más lento. Bueno, el de atrás va un poco más lento. Aquí hace muchos siglos un castro. Porque mira... Hostia, por ejemplo. Eso de ahí nos parecen dos peldaños para arriba. Uno y dos, mirad. No sé dónde estará el tercero, dónde llevaría eso. Pero... Claro, se han pasado miles de años. Pero fijaos, es que claramente son dos peldaños. Sí. Y además que se nota aquí, no sé, como restos de piedras y tal que formaban un muro. No me refiero a estas grandes, sino más pequeñas y como repartidas encima. Es que el lugar, desde luego, es idóneo para ello. Menuda puesta de sol. Me ha quedado un ratito aquí. Además se está calentando porque ya va haciendo frío, ¿eh? Sí, ya está entrando el invierno. Son las seis menos cuarto. Y ya va... Bueno, pues el sol está cayendo cada vez más, pero aún calienta. Voy a tomar un poquito de calorcillo este. Perdón, perdonad que sea tan pesado. Los peldaños y ahí abajo es como unos ladrillos de piedra rectangulares, debajo del pedrolo este. Ya sé, yo soy fan de Eliseo López Benito, ¿no? Pasad por su canal y lo comprenderéis, Eliseo López Benito. Pero antes de descubrir a este hombre, a este hombre de Barcelona, pues yo ya veía estas cosas, ¿eh? Que no es por haber visto sus vídeos ni nada. Yo ya he visto formas más que curiosas por estas tierras y por otras también. No es una cosa que haya sido sugestionado por ver sus vídeos ni nada de eso. Él lo llama... ¿cómo lo llama? naturaleza madre o civilización madre o algo así. En fin. Yo creo en esas cosas. Bueno, vamos a darnos prisa. Hay que ir a ver lo que llevo en la bolsa. La bolsa de sillín Topic. Bueno, tiene aquí estos cierres de cangrejo. Siempre me hable la bolsa. Me gusta es que es un poquito rígida, pero bueno. Ya habéis visto tiene un velcro también. Aquí llevo pilas. Para la lámpara frontal. Llevo un montón de bridas gordas. Desmontables. Llevo un trozo... debería llevar un trozo de cinta americana, pero llevo de este normal cinta delante. Un hinchador o bombín pequeñito. Que para ruedas estas de este ancho 40C, pues la verdad, de sobra. Porque este es además para hinchar ruedas de carretera. Pero solo es para válvula fina, como la mía. Nada de válvula gorda. Así que para mí perfecto. De todas maneras también tengo aquí dentro un adaptado de válvula por si tengo que hinchar la rueda en una gasolinera. Aquí llevo también documentación. Llevo también troncha cadenas, por si se me estropea la cadena con un eslabón rápido. Los laterales tiene bolsillitos dentro. En uno no llevo nada. Podría llevar más cosas. Llevo la cámara de repuesto. Llevo un juego de parche también. Y en este de aquí llevo unas tijeras plegables. Ahí están las tijeras plegables. Unas tijeras plegables. Por cierto, en este botellín llevo la hamaca militar. Y mi intención era ver la puesta del sol, ver la ciudad de Pontehedra, la ría de Pontehedra con su isla de Tambuito. Así que, para casa chavales. Vamos, que si no no voy a ver el sendero de vuelta, aunque tengo una lámpara. Acojonante, me he vuelto a perder. Veo por donde va el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!